Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. Tengo cada vez menos palabras. Vengo de un lugar de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Llevo 20 años aprendiendo a valorarla y en los tiempos de mi infancia parecía tener más magia. Tengo mil pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. Tengo cada vez menos palabras. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla. tantos sueños y esperanzas que se quedan en el alma. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Vengo de un lugar de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Tengo cada vez más recompensas. Tengo cada vez menos palabras. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla. Tantos sueños y esperanzas que se quedan en el alma. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Tengo de un lugar de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la extraterrestre que tiene un país atravesado en la garganta que no tiene nada de la garganta que está encontrando a la garganta. Gracias por ver el video